Con mi puño en la garganta, yo soy la voz de la gaita La gaita es la voz del pueblo, o al sentir que sea giganta Porque la llevo en... Tiene el bronce, está el bronce, con mi puño en la garganta Cuando el pueblo se le hiere, mi gaita es como un escudo No permitiendo el abuso de quien maltratarlo quiere Porque hasta allá no puede, cualquier politiquero quiera robarse el dinero que a nuestros hijos mantiene Yo soy la voz de la gaita, la gaita es la voz del pueblo O al sentir que sea giganta, porque la llevo en mi pecho Tiene el bronce, está el bronce, está el bronce, con mi puño en la garganta Yo soy la voz de la gaita, la gaita es la voz del pueblo O al sentir que sea giganta, porque la llevo en mi pecho Tiene el bronce, está el bronce, con mi puño en la garganta Un amanecer juliano, el día de la chinita Cuando el pueblo entusiasmado se aborre Cabo a la placita, es la forma más bonita De canter con los gaiteros, cercos con amor sincero Que el corazón se palpita Yo soy la voz de la gaita, la gaita es la voz del pueblo O al sentir que sea giganta, porque la llevo en mi pecho Tiene el bronce, está el bronce, está el bronce, con mi puño en la garganta Yo soy la voz de la gaita, la gaita es la voz del pueblo O al sentir que sea giganta, porque la llevo en mi pecho Tiene el bronce, está el bronce, está el bronce, con mi puño en la garganta ¡Suscríbete!